Música De todas formas me voy presentando. Soy Carmen Plaza, profesora titular de esta universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo y en la actualidad en Servicios Especiales en el Tribunal Constitucional. Para mí es un placer estar aquí. La Universidad de Castilla-La Mancha es mi casa y agradezco muchísimo a los profesores y los compañeros que han hecho posible este congreso, al profesor Francisco Delgado Piqueras, a la profesora Nuria Garrido y a la profesora Isabel Gallego Córcoles, pues la organización de este congreso y que hay la oportunidad de poder coordinar esta mesa redonda. Y ya que está Asia con nosotros, ya estamos todos, prácticamente tres continentes, nos falta África, pero eso será para el próximo congreso. Comenzamos. Como os he anticipado, el representante de la Comisión Europea tiene que coger un avión, con lo cual va a intervenir el primero y en cuanto a cada su intervención daré un pequeño tiempo por si hay alguna pregunta dirigida a él y luego seguimos con el resto de la mesa redonda. Voy a ser muy breve, simplemente deciros que los, por ponerlo en contexto, la generación y uso de energías renovables es fundamental para alcanzar los objetivos de la agenda fijada por Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Para todos los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible y, en particular, para alguno de ellos, el 1, la eliminación del hambre, el 6, agua, el 7, energía sostenible y, para todos, cambio climático, etc. Y estamos en la década de las energías sostenibles, 2014-2024, con el compromiso asumido en el marco de Naciones Unidas de duplicar el uso, entre otras cosas, de energías renovables. En este contexto, evidentemente, todos los esfuerzos son pocos y esta mesa va a abordar lo que está haciendo la Unión Europea, que siempre ha querido tener un papel determinante, un papel líder en lo que es el panorama internacional para la protección del medioambiente y la lucha del cambio climático y, evidentemente, energías renovables y, evidentemente, energías renovables y eficiencia energética. Vamos a ver lo que se está haciendo en Asia, fundamental, y vamos a ver lo que se está haciendo en América Latina en un ámbito tan importante como es agua, energía y agricultura, para alcanzar estos objetivos. Nuestro primer ponente va a ser el representante de la Comisión en Barcelona, Ferran Tarradellas Spuni, que es licenciado en Periodismo e Historia Moderna por las Universidades Pompeu, Fabra y Barcelona. Tiene una amplia experiencia profesional en el sector privado y, desde el 2010, se incorporó a la Comisión Europea desempeñando distintas funciones y siendo portavoz del comisario de Energía en un momento clave, que era cuando se estaba poniendo en marcha la aplicación de la energía de la Directiva 2009 para la promoción de las energías renovables. Y nos va, le voy a dar la palabra, bueno, nos acompaña también con nosotros esta líder Alexis Martí, que es abogado, va a hablar sobre América Latina, haré luego la presentación más en detalle, y más a Javier López Saco, que es doctor también por la Universidad de Granada, y nos va a hablar sobre Asia. Y doy la palabra ya al ponente de la Unión Europea. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Muchas gracias también a la Universidad de Castilla-La Mancha por permitirme venir aquí. A mí me hacía mucha ilusión venir a Castilla-La Mancha, porque primera vez en mi vida tengo que decir que estoy muy contento. Y sabes que en Barcelona tiene una gran vinculación con Castilla-La Mancha desde que la visitó quizá el manchego más ilustre, que era Don Quijote de la Mancha, en su momento, donde protagonizó en las playas de Barcelona uno de los episodios más significativos del libro, que es el enfrentamiento con el caballero de la Blanca Luna en las playas de Barcelona, que es lo que le hizo volver a la mancha, por cierto. O sea, que yo sigo un poco el camino de Don Quijote, pero estoy particularmente contento porque hay otro manchego ilustre que está viviendo Barcelona ahora, por el cual nosotros sentimos una grandísima gratitud por las cosas que hace en el centro del campo cuando juega con la camiseta del Barça, ¿verdad? y por el que también tenemos un gran respeto casi tanto como por Don Quijote de la Mancha, porque es un gran caballero en muchos sentidos, además, y también lo admiramos mucho. Él es un, de hecho, Andrés Iniesta, que es el manchego al que me refiero, es un gran promotor de causas sociales e incluso la lucha contra el cambio climático. También quería agradecer a la Universidad de que haya hecho esta conferencia mezclando dos temas que sean probablemente dos de los temas cruciales del futuro de la humanidad y del futuro del planeta, que es el agua y el cambio climático. Yo creo que son dos de los grandes retos a los que tendrá que hacer frente la humanidad en el futuro. Y en la solución de estos dos retos, la lucha contra el cambio climático y la utilización mejor del agua dulce para la agricultura y para una población que será creciente, es indiscutible que tenemos que cambiar el modelo energético que estamos utilizando actualmente, que es un modelo energético que necesitaremos con el tiempo para el mejor uso del agua, incluida la potabilización del agua del mar. Cuando seamos 9.000 millones de habitantes en la Tierra, tendremos que echar mano del agua salada para poder consumir. Pero también para la lucha contra el cambio climático, porque estamos en este momento en un sistema energético que está dominado por las energías fósiles, que por definición se tienen que acabar, que emite CO2 a la atmósfera. Y es el sistema energético el principal contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Si queremos luchar contra el cambio climático a nivel global, es evidente que tendremos que cambiar radicalmente el sistema en el que producimos y consumimos la energía. De hecho, nos dirigimos hacia un sistema dominado por una producción variable de energías renovables y por una demanda cada vez más flexible, donde los consumidores y los usuarios generaran la energía renovable y se convertirán además también en productores y en actores activos del mercado. La transición hacia un sistema energético limpio y sostenible ya está en marcha. En especial con la entrada en vigor del Acuerdo de París del 4 de noviembre del año pasado y de la conferencia del COP22 de Marrakech. De hecho, antes de explicar un poco la política energética de la Unión Europea, me gustaría hacer una referencia a las conclusiones del COP22, porque analizan un poco cómo Europa contribuirá al desafío global de lucha contra el cambio climático. Como decía la Unión Europea, esta decisión de liderar la transición y convertirse en un referente mundial de energías renovables y eficiencia energética, y con la adopción de la proclamación de acción de Marrakech, la Comisión Europea ha reforzado la unidad internacional y el compromiso de casi 200 países para proceder rápidamente a la implementación del Acuerdo de París. Hemos avanzado en la preparación del reglamento que guiará la aplicación del acuerdo, especialmente en los aspectos referentes a la transparencia y a la aplicación de los planes pentanuales, de los planes quinquenales, para que cada uno de los firmantes del Tratado de París pueda hacer sus contribuciones a la lucha contra el cambio climático. Pero, sobre todo, Marrakech ha constatado la voluntad de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020 para el apoyo de los países más vulnerables. En este ámbito, el compromiso europeo es indiscutible. En 2015, la Unión Europea y los Estados miembros aportaron 17.600 millones de euros para ayudar a los países en vías de desarrollo en la lucha contra el cambio climático. Me gustaría señalar en este sentido que, de un tiempo a esta parte, de hecho, cuando trabajaba para el comisario de Energía, Andrés Piebalx, la energía se ha convertido en una de las prioridades de nuestra política de ayuda al desarrollo. El 90% del fondo de adaptación será financiado por la Unión Europea y sus Estados miembros. Hemos destinado 4.700 millones de euros al Fondo Verde para el Clima, que es aproximadamente la mitad del presupuesto total de este fondo. Uno de nuestros instrumentos estrellas para la financiación, el Plan Europeo de Inversiones Exteriores, promoverá inversiones públicas y privadas de hasta 44.000 millones de euros en África y en los países de la vecindad europea. Y vamos a promover inversiones que contribuyan a incrementar la capacidad de generación eléctrica renovable en África hasta un mínimo de 5 gigavatios. Sin embargo, nuestro liderazgo internacional debe estar sustentado por reformas domésticas, ambiciosas, que nos permitan alcanzar nuestros propios objetivos del año 2030, de los que hablaré más adelante. Y para ello necesitamos grandes niveles de inversión. Entonces, mi primer punto será ver cómo la Unión Europea propone que podamos financiar nuestra transición energética. Para que podamos cambiar del modelo energético que tenemos actualmente a un modelo más basado en las energías renovables, vamos a necesitar 379.000 millones de euros anuales a partir del 2021, únicamente para modernizar y adaptar el sistema energético actual a los objetivos del 2030. Esta cifra corresponde al total de la inversión media anual proyectada durante el periodo 2021-2030, en un escenario en el que alcanzamos nuestros objetivos climáticos, que, para recordar, probablemente todos ustedes los conocen, son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% respecto a los niveles de emisión que teníamos en el año 1990, aumenta, una cuota de al menos 27% de energías renovables en nuestro consumo energético final. Este objetivo se está revisando y probablemente será un objetivo bastante más ambicioso, del 35%, pero eso lo decidirán los legisladores europeos, el Parlamento Europeo y el Consejo. Y una mejora de al menos el 30% de la eficiencia energética, con un objetivo adicional de un 15% de interconexiones, según la capacidad instalada en los Estados miembros, que es más de naturaleza interna. Inversiones de esta magnitud no pueden sufragarse exclusivamente con el dinero público y menos todavía en un momento en que los Estados miembros tienen sus finanzas públicas sometidas a objetivos muy estrictos. Por ese motivo, la inversión privada desempeñará un papel fundamental en la transición energética. Para traer la inversión que tanto necesitamos, lo que queremos hacer con nuestro paquete legislativo europeo, al cual se ha referido Mariano antes, es decir, la legislación española tiene que adaptarse un poco a las directrices que vienen de la legislación europea. Y el nuevo paquete legislativo, lo que nosotros llamamos el Winter Package, tendrá que ser después implementado y transpuesto a la legislación europea. Y básicamente lo que quiere este paquete legislativo es establecer un marco regulador estable que permita generar los incentivos de inversión necesarios para que se pueda complementar esta transformación energética. En primer lugar, este paquete legislativo incluye la directiva sobre eficiencia energética que ha puesto al día nuestra legislación en la materia para adaptar a los objetivos del 2030, ese 30% de mejora de la eficiencia energética al que me refería antes, fomentando el ahorro energético, impulsando nuestra economía y creando puestos de trabajo no deslocalizables en Europa en lugar de financiar la producción de energías fósiles en el exterior. En segundo lugar, la nueva directiva sobre energías renovables de la que hablaré en un minuto se centrará en alcanzar como mínimo el objetivo del 27% de nuestro consumo energético final y de generar las condiciones necesarias para que las energías renovables prosperen y Europa continúa siendo el líder global en este tipo de tecnologías. Y en tercer lugar, un nuevo diseño del mercado eléctrico que fomentará la mejor integración de las energías renovables en el sistema eléctrico actual. El potencial de estas propuestas es enorme, la consecución de nuestros objetivos en el año 2030 en renovables, eficiencia energética e interconexiones puede inyectar hasta 190.000 millones de euros en la economía y generar hasta 900.000 puestos de trabajo nuevos en el periodo del que estoy hablando, 2020-2030. Y para lograrlo, lo primero que vamos a hacer es allanar el camino de las energías renovables para acelerar su integración al sistema eléctrico y permitir que estas puedan prosperar. Las energías renovables, como decía, van a desempeñar un papel fundamental en la descarbonización de nuestro sistema energético, en la mejora de nuestra seguridad de aprovisionamiento y en la modernización de nuestra economía. Tal y como testigo el nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía, por primera vez, las renovables han superado al carbón como principal fuente en la capacidad de generación eléctrica. Lideradas por la generación de energía eólica y solar, las renovables representan más de la mitad de la nueva capacidad de energía instalada en el mundo, alcanzando un récord de 153 gigavatios, es decir, un 15% más que el año anterior. Y según la Agencia Internacional de la Energía, la inversión en renovables va a crecer todavía más, manteniéndose como la fuente de generación de electricidad que más crece, incrementando su participación en la generación eléctrica del 23% del año 2015 a un 28% en el 2021. Esta transformación se está liderando desde aquí en Europa. En el 2014, el 78% de la nueva capacidad de generación instalada en la Unión Europea fue de carácter renovable. Y alrededor de 1.110.000 personas trabajan en el sector de las renovables, un sector que genera 144.000 millones de euros anuales de facturación. Pero para seguir siendo el número uno en las energías a nivel global, tendremos que ser mucho más ambiciosos, porque hay que reconocer que hay otras partes del mundo y así, en este sentido, es el ejemplo más claro, están pisándonos los talones. Para ello, hemos incluido un amplio abanico de medidas ambiciosas en una nueva directiva de energías renovables para alcanzar estos objetivos. En primer lugar, la directiva establece el nuevo marco para el 2030 que determinará el nivel de ambición de la Unión Europea en energías renovables a través de un objetivo vinculante único europeo que deberá ser alcanzado de forma colectiva por todos los Estados miembros. El marco fijará como base los niveles del 2020 que son vinculantes para todos los Estados miembros. En este momento hay un objetivo del 20% para el año 2020 del consumo energético final y que generarán una señal clara para que los Estados miembros continúen desarrollando las energías renovables. En segundo lugar, nuestra propuesta fortalece el papel de los consumidores permitiendo la generación, la autogeneración, el autoconsumo, el almacenaje y la venta directa de red de electricidad renovable. De esta manera, convertimos el sistema energético en algo parecido al Internet. Es decir, que el consumidor no es un sujeto pasivo que recibe la electricidad de los productores y paga una factura por ello, sino que se convierte en un sujeto activo que puede escoger cuándo y cómo consumir la electricidad, que puede generar su propia electricidad y que puede vender su propia electricidad en el mercado, siendo retribuido por ello. La directiva introduce también una regla que impide la retroactividad de las reglas de apoyo a las renovables, una cosa a la que se referían antes los ponentes de la mesa anterior y que creo que puede solucionar algunos de los problemas con los que nos enfrentamos actualmente. La capacidad del consumidor de generar su propia respuesta a la demanda les permitirá adaptar su consumo de energía a los diferentes precios de mercado a lo largo de las horas del día. Esto podrá significar recibir un pago de una compañía de servicios energéticos para reducir su nivel de consumo con el fin de estabilizar la red en las horas de los picos de demanda. O podrá suponer el acceso a energía más barata a través de contratos de precios dinámicos y mediadores inteligentes que, cuando los parques eólicos o los paneles solares produzcan más electricidad, les permiten acceder a esta electricidad a un precio más barato. Asimismo, las nuevas tecnologías como las casas inteligentes, los aparatos inteligentes, los contadores inteligentes o el Internet of Things permitirán a los consumidores administrar su consumo de energía y ofrecer una respuesta a la demanda según sus intereses. Y, en combinación con contratos de suministro de electricidad a precios dinámicos, los consumidores se podrán beneficiar directamente del mercado con una actividad que decían ellos mismos con la ayuda de las tecnologías existentes. Por otro lado, las normas de mercado ofrecerán a los consumidores la posibilidad de solicitar un contador inteligente y un contrato de precio dinámico a su proveedor. Y, además, las nuevas medidas permiten que los consumidores puedan cambiar de operador con mayor facilidad, que puedan obtener facturas más claras e instrumentos de comparación de precios para reducir las restricciones y tarifas de conmutación. Asimismo, reduciremos el coste para proyectos de energías renovables mediante una simplificación de procesos administrativos, incluyendo una ventanilla única como regla general, un tiempo límite de tres años para resolver si un proyecto es autorizado o no, un procedimiento de notificación simple para las instalaciones pequeñas, es decir, las instalaciones pequeñas, incluyendo los autoconsumidores domésticos y los proyectos de demostración, serán aprobados tras una simple notificación al operador del sistema de distribución. Los autoconsumidores y las comidas de energía no podrán ser objetos de procedimientos desproporcionados y cargos que no reflejen un coste. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo del autoconsumo. Y finalmente, habrá un procedimiento de notificación simple para la repotenciación de las plantas renovables existentes. Las peticiones de repotenciación, de repowering, serán en principio aprobadas tras una mera notificación, salvo que se prevea un impacto social o medioambiental negativo, en cuyo caso se establece un plazo de un año para resolver tal petición. En tercer lugar, con las nuevas directivas promoveremos el uso de las renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración, un sector estratégico con gran potencial para explotar. Probablemente ustedes son conscientes de que se habla mucho de renovables en la generación de electricidad y el uso de la electricidad cuando un tercio de la energía que se consume en Europa es en calefacción y refrigeración. Y ahí las renovables tienen un potencial muy grande para aumentar. Nuestra propuesta estimulará la descarbonización de los sistemas de calefacción y refrigeración a través de la introducción productiva de hasta un punto percentual por año de la energía renovable en los combustibles comercialidades por los distribuidores. Los Estados miembros gozarán de absoluta discreción para determinar el esquema a seguir, establecer las partes obligadas o la posibilidad de excluir a las pequeñas y medianas empresas de este esquema. También fijaremos los derechos de acceso abierto a los sistemas locales de calefacción y refrigeración, para los productores de calefacción y refrigeración renovable y también para los productores de residuos de calor industrial o frío industrial o a terceros que actúen en su nombre. Finalmente, la directiva impulsará una creción de participación de las energías renovables en el sector del transporte, especialmente con el uso de biocombustibles avanzados. Para ello, introduciremos la obligación de vender gradualmente un porcentaje de combustibles renovables de baja emisión para los proveedores europeos de combustible para el transporte. Esta medida incluirá la electricidad renovable, los biocombustibles avanzados y los combustibles derivados de residuos. Y, en particular, proporcionaremos los biocombustibles avanzados cuya participación en el suministro de combustibles para el transporte se incrementará gradualmente del 0,5% en el 2021 hasta el 3% en el 2030. Esta medida favorecerá el uso de biocombustibles renovables en el sector de la aviación, en el sector marítimo, donde es más complicado reemplazar el uso de combustibles fósiles. Asimismo, estableceremos una reducción gradual en la contribución de las energías renovables al objetivo de la Unión Europea para el 2030 para biocombustibles elaborados a partir de alimentos, empezando con un límite del 7% en el 2021 y descendiendo hasta el 3,8% en el 2030. Para acabar, quería hacer unas reflexiones sobre el sistema de gobernanza energético europeo, que es el que nos permitirá cumplir estos objetivos de aquí al 2040. La Unión de la Energía necesita un proceso de gobernanza fiable, transparente e integrado para garantizar que las acciones relacionadas con la Unión Energética a todos los niveles contribuyen al objetivo central de garantizar a los consumidores de la Unión Europea una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. El sistema de gobernanza es esencial para aplicar los objetivos de la Unión Europea. Hemos incluido en el paquete de invierno un reglamento sobre la gobernanza que tiene un doble objetivo. Por un lado, establecer un sistema de gobernanza robusto para alcanzar los objetivos de la Unión y, en particular, los objetivos dentro del marco sobre la energía y el clima para el 2030. Y, en segundo lugar, racionalizar, simplificar e integrar todas las obligaciones existentes en materia de planificación, presentación de informes y seguimiento con el fin de garantizar la coherencia de las políticas implementadas y reducir la carga administrativa en conformidad con los principios del Better Regulation. En conclusión, el paquete legislativo que aprobamos en invierno del año pasado incluye una amplia batería de medidas que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos ambiciosos en los ámbitos de la energía y el clima. Estas medidas promoverán un marco regulador claro y estable para liberar todo el potencial de las energías renovables. Somos conscientes de la magnitud del desafío pero estoy convencido que nuestras propuestas convertirán a la Unión Europea en el líder mundial del sector. Este es el compromiso de la Comisión presidida por Jean-Claude Juncker y el paquete de medidas que hemos aprobado el pasado invierno y del cual estaré encantado de responder cualquier pregunta que puedan tener dentro del tiempo que me permite. Muchas gracias. Seguimos con la mesa redonda. A continuación va a intervenir el profesor Líber Alexis Martí que es abogado, doctor de Derecho por la Universidad de Zaragoza, investigador y profesor de la Universidad Nacional Cuyo y también de la Universidad Nacional de Mendoza, especialista en agua. Ha publicado diversos estudios y libros sobre aguas y ha colaborado, es coautor de un importante estudio promovido por Cepal precisamente sobre el tema que nos va a venir aquí a exponer, agua, energía y alimentación en América Latina y va a hacer una exposición sobre las importantes sinergias que hay entre energías renovables, agua y alimentación. Así que, sin más demora, por favor. Buenas tardes, buenas noches a todos. Para empezar, veo que se cumple también la ley de Murphy en Albacete. Si algo puede fallar, va a fallar. No anda la computadora y la presentación que había preparado. Así que, supongo que eso me va a ayudar, si es que un técnico no me ayuda, a ser más breve en esta exposición y en este panel que clausura, de alguna manera, el Congreso al que asistimos. En primer lugar, quiero decir que me siento como en casa cuando vengo a España, no solo porque mis abuelos nacieron aquí muy cerca, a paso, sino porque además me unen lazos afectivos, profesionales y de todo tipo a España y a la Escuela de Derecho Administrativo Español. Bien. Bueno, vamos con suerte. en ese marco de estar en casa tengo que agradecer a los dueños de casa, obviamente al profesor Delgado Piqueras por la invitación y a su magnífico equipo por la organización de este seminario, de un programa que realmente no tiene desperdicio y que mantiene un equilibrio digno de admiración y desde el cual ya lo desafío a que llevemos algo similar a América Latina porque sería de una gran utilidad. De hecho, lo que hemos escuchado acá, la experiencia que hemos escuchado acá desde los múltiples ámbitos de los cuales se ha enfocado tiene mucho para aportar en una región que se encuentre para la cual el desafío de la transición energética es todavía muchísimo más grande que para la propia Europa. Con lo cual, yo, como se me ha pedido para este seminario, voy a exponer en líneas muy generales un trabajo que hemos hecho a requerimiento de CEPAL con ayuda de la cooperación alemana, un trabajo que hemos hecho en los últimos dos años sobre el nexo agua-energía-alimentación en la región en coautoría con un profesor que todos ustedes conocen, el profesor Antonio Envidi, sobre el cual seguimos trabajando en una segunda etapa, incluso estaremos en Bruselas en enero discutiendo estos aspectos que evidentemente la transición energética no es una cuestión de un país o de una región, sino nos compete aún al menos en la finalidad principal que es el afrontar el desafío del cambio climático a todos en conjunto, con lo cual entablar este diálogo regional me parece del máximo interés, voy dando las pistas de hacia dónde va mi ponencia y hacerlo además desde un enfoque relativamente novedoso porque ustedes saben que no hay nada nuevo bajo el sol. como es este que voy a presentar a continuación. Por ello, primero tengo que aclarar que he tenido que me ha forzado esto a salir de la zona de confort, del derecho administrativo en la cual yo me desempeño y el enfoque que tiene este trabajo obviamente no es estrictamente jurídico aunque no voy a resistir y miscuirme por los aspectos normativos que esto presenta. La estructura de la ponencia va a ser muy simple y va a tener de manera cartesiana dos partes una primera y una muy breve introducción a qué es el nexo al enfoque del nexo si se quiere desde el punto de vista conceptual o del paradigma o qué es lo que está planteando o invitando a pensar y en un segundo lugar intentar enfocar un poquito en las interconexiones prioritarias o que denominamos prioritarias entre las cuales se encuentran obviamente los dos temas principales que aborda este congreso que son las energías renovables y la agricultura en una región para la cual estos dos ámbitos resultan especialmente caros. Bien primera parte sobre el concepto del nexo bueno el origen muy rápido el trabajo puede descargarse de internet ya está publicado y está en el repositorio de la Cepal con lo cual los invito a una lectura aquí voy a hacer un abuelo de pájaro un recorrido muy rápido por algunos de los aspectos que un trabajo que abarca tres sectores o tantos temas y una región tan vasta obviamente la primera gran dificultad está en definir bueno cuáles son los aspectos a tratar de manera de limitar en la medida lo posible el objeto y poder decir algo a grandes rasgos el enfoque el nexo bueno se pone en la agenda a partir de la reunión esta de BOM de 2011 con el trasfondo de la seguridad hídrica energética y alimentaria con lo que ustedes quieran entender por ellos y a partir de allí se avanza en un proceso de diálogo y demás y de discusión sobre qué implica esto y qué aporte puede traer esto a la gestión de los sectores a la gestión y planificación de los recursos naturales en el corto mediano y largo plazo y la necesidad de un enfoque de este tipo se basa en una serie de contrataciones de necesidades proyectadas muy grandes en los tres ámbitos de información con la que se empieza a contar respecto de la intensidad de esas interacciones porque aquí de alguna manera está la novedad si se quiere del enfoque del nexo como se puso de manifiesto en las mesas anteriores las interconexiones son conocidas desde la antigüedad y utilizadas por el hombre desde su misma aparición sin embargo la posibilidad de impactarse recíprocamente o de impactar disruptivamente como se denomina a partir de la tecnología y del petróleo obviamente es lo que ha disparado esos impactos recíprocos de los cuales los sectores que se vienen gestionando a pesar de todo de manera fragmentada o separada tienen que empezar a dar cuenta para tomar decisiones hacia el futuro entre las cuales obviamente se encuentra a la cabeza definir los modelos de transición energética a implementar en ese marco cambio climático hechos catastróficos como sequías e inundaciones hacen más intenso inclusive los efectos de esas interacciones bueno hay muchos conceptos de nexo no quiero detenerme en esto modelo de acción informado se integra a una si se quiere a una historia de paradigmas que buscan un enfoque holístico ya no solo el uso múltiple armónico integrado de los recursos la gestión integrada de la que venimos hablando hace tanto tiempo sino ahora bueno se propone en esa misma línea poner el énfasis o la mirada en las interacciones más que en los sectores de estos tres elementos con el ambiente como elemento subdescente y el cambio climático para alcanzar las metas propuestas por las respectivas agendas me tengo un poquito acá con respecto a dos consideraciones del nexo la primera es en relación a la equivalencia de los elementos cuando planteamos bueno agua energía existen digamos equivalencias entre estos elementos en tanto recursos o en la estructuración de regulación de los sectores o incluso en la planificación de los mismos sin embargo cuando vamos al tercer elemento alimentación ahí empieza una especie de incertidumbre si nos estamos refiriendo a agricultura o a suelo o a alimentación en inglés probablemente el problema viene de una traducción al inglés pero no solamente que es food pero claramente marco esto alimentación es distinto a agricultura agricultura es distinto de suelo a los efectos de empezar a indagar en las relaciones que puedan existir entre los sectores lo segundo es la jerarquía de los elementos de esta ecuación propuesta un enfoque exclusivamente teórico podría indicar que el agua es el elemento preponderante prevalente o el que debe debería preceder la ecuación sin embargo como se ubica en ese gráfico el agua en el centro por su difícil sustitución y otra serie de consideraciones sin embargo en la práctica vamos a ver que es la energía y sobre todo los precios de la energía los que determinan finalmente la racionalidad de la utilización de los más recursos de allí la importancia de este seminario esto lo dejo planteado después seguramente podemos volver sobre ello allí tienen las múltiples relaciones que se establecen entre los distintos elementos del nexo y como les decía si bien estas relaciones son conocidas de siempre lo que se advierte ahora con cautela es que la intercambiabilidad casi plena que existe entre los elementos no es inocua y sus efectos deben ser tenidos en cuenta quizás las dos interacciones que demuestran esta maximización de intercambiabilidad son los biocombustibles que permiten transformar agua o alimentos en energía o la desalación que permite transformar energía en agua eso es una referencia a un programa del Banco Mundial que empieza a explorar no el trinomio pero si el binomio agua-energía agua-energía los efectos de determinar la financiabilidad de los proyectos y ha tenido interesantes resultados como pueden ver si bien tradicionalmente hubo una sola consideración o unidireccional de la energía para producir agua es evidente poco más que evidente en la actualidad que cualquier unidad adicional de agua o cualquier uso más eficiente de agua es energéticamente intensivo y viceversa cualquier forma de producción de energía requiere en su consideración de agua paso muy rápido el estudio enfocó en tres aspectos como lo pueden ver en su título planificación ¿por qué? bueno porque evidentemente es la clave del asunto para vincular los tres elementos planificaciones que son habitualmente conducidas por separado y cuya integración es por cierto muy compleja sobre esto se abunda bastante en el trabajo bueno lo cierto es que un enfoque de este tipo presenta una serie de dificultades y obstáculos muy importantes en la región es difícil de implementar en cualquier lugar pero con mucha más razón en América Latina por algunos motivos que pueden ver allí y yo no me voy a detener en esto pero sí en ejemplificar hasta qué punto puede considerarse que los sectores se gobiernan por separado y que no hay una ni siquiera una consideración somera del enfoque de nexo tal cual se plantea en un sector en un ámbito de en unos casos de América Latina y el Caribe traje a consideración aquí los tres casos de planificación energética y de eficiencia energética que pueden considerarse más relevantes y relativamente exitosos de la región obviamente consideradas renovables y demás pero lo curioso es que ninguno de ellos considera los impactos que esa planificación energética van a tener por ejemplo en los recursos hídricos es curioso ver cómo se prescinde de toda consideración respecto de los recursos hídricos ni qué hablar en el tercero de los elementos del binomio tan solo se considera obviamente potenciales hidroeléctricos que conforme las consideraciones que vamos a hacer evidentemente deben ser recalculados en la región el segundo aspecto que tratamos en el trabajo es intentar advertir qué marco normativo dónde pueden encontrarse esas relaciones y vamos a dos puntos solamente el primero es el derecho internacional de los derechos humanos en América Latina que ustedes saben que tiene un ámbito y una institucionalidad propia y por cierto bastante fuerte inclusive a veces puede ser mirada como excesiva pero lo cierto es que a nivel convencional e incluso constitucional se han reconocido el derecho humano al agua a la alimentación e incluso a la energía a nivel constitucional lo cual obviamente da cuenta más de las carencias de la región que de la efectividad de esas manifestaciones pero esto es importante a la hora de definir las prioridades en las políticas públicas y en la planificación teniendo en cuenta que estamos en una región que tiene una riqueza considerable de recursos naturales y que es vista desde afuera como una de las que puede proveer a la seguridad alimentaria global o mundial sin embargo paradójicamente mantiene a su población a capas importantes de su población bajo la línea de pobreza indigencia o con necesidades básicas asociadas a estos tres recursos insatisfechas muy importantes el segundo aspecto normativo interesante para indagar en la región es decir bueno donde pueden encontrarse prioridades respecto de estos tres elementos y hay un elemento cuyo valor es incalculable y son las leyes de agua si estas prioridades para el uso del agua ya están evidenciando a nivel regional y nacional una preferencia por determinados usos en detrimento de otros y mucha de la legislación latinoamericana es inspirada en la propia ley de aguas españolas que ya traía ese orden de prioridades para el otorgamiento de derechos que no para el abastecimiento de los mismos aspecto que es por demás interesante pero dos consideraciones respecto de la mayoría de los órdenes de prioridades de la región bueno lo curioso lo curioso es que el el sector el uso energético aparece en cuarto o quinto lugar en primer lugar claramente el abastecimiento y en segundo la agricultura pero esto plantea muchas cuestiones sobre todo por ejemplo en materia de utilización de agua para biocombustibles ¿debe ser considerado este un uso riego o agricultura como lo venía haciendo hasta el momento o debe pasar a ser considerado un uso energético y por tanto pasar a un cuarto o quinto lugar bueno paso a la consideración de las interconexiones que podemos considerar prioritarias en la región agricultura bueno la agricultura ustedes saben que América Latina es una potencia agrícola para la mayoría de los países el 80% de su exportación está asociado a la agricultura y a un modelo de agricultura que puede considerarse extensivo o el agronegocio con fuertes impactos sociales y ambientales desde el punto de vista del nexo bueno aquí tenemos que considerarnos como veían la agricultura familiar o la de subsistencia que si tiene una relación más directa con la alimentación que la propia agricultura destinada a la exportación desde el punto de vista del nexo se plantea muchos problemas particularmente vinculados por ejemplo al uso de las aguas subterráneas hay 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 riesgo de sobreexplotación de acuíferos en muchos países y la gestión del agua muchas veces del agua subterránea va asociada a la gestión de los subsidios eléctricos por ello la democratización o la posibilidad de producción autónoma de energía puede implicar un riesgo y seguro un desafío para autoridades que gestionan el agua a partir de las redes de electricidad o del otorgamiento de los subsidios eléctricos en este sentido porque hay mucha menor capacidad institucional y mucha dificultad para controlar esos esos usos allí tienen un ejemplo de sobreexplotación en México donde incluso se ha calculado que si el Estado financiara la reconversión de las bombas utilizadas se ahorraría dinero en relación al subsidio que se presta a la tarifa energética si hablamos de energías renovables claramente la matriz energética regional es dependiente y está fortísimamente condicionada por el uso hidroeléctrico de hecho a nivel mundial es una de las que más participación de renovables tiene en el porfolio pero esa participación está prácticamente limitada a la hidroeléctrica allí tienen la participación en azul la participación por subregión de hidroeléctrica y pueden ver que las nuevas renovables de las que hemos estado hablando aquí tienen una participación muy menor es decir de menos del 4 o del 3 por ciento en la región lo cual muestra bueno evidentemente una gran oportunidad muestra un incipiente desarrollo de los marcos regulatorios y de las políticas como las que hemos estado viendo acá en este congreso sobre todo en países como chile brasil uruguay méxico etcétera pero en general todos los países están instaurando sistemas de promoción de fomento de las energías renovables que plantean muchos desafíos la primer pregunta no tengo tiempo ya me pasaron el semáforo la primer gran pregunta que se plantea por establecer las diferencias con Europa o con países desarrollados es cuál es el costo de la transición energética ¿a qué costo la transición energética debe hacerse para países que están en desarrollo y aquí viene a colación lo de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que tiene el principio que tiene sentido en el marco de la discusión sobre el cambio climático y sobre todo ¿quién debe pagar el costo de esa transición energética en países con una gran heterogeneidad pero con deudas básicas pendientes muy importantes entonces creo que en definitiva y aquí conecto con lo que he escuchado durante estos dos días lo que se está discutiendo en el fondo es quién debe pagar el costo de la transición energética qué sectores todos a partir de los impuestos sólo los consumidores cuáles de los sectores de la energía deben pagar ese costo y responder esa pregunta para definir instrumentos modelos y políticas que sean sostenibles en el mediano y largo plazo no es sencillo como lo vemos en el caso español donde la capacidad técnica y política institucional a todo nivel es muy superior a la existente en nuestra región desafíos como el que tiene hoy España en términos regulatorios estoy seguro que se van a presentar en América Latina en los próximos años donde los mecanismos que se han utilizado y los precios de la energía obviamente y los precios garantizados pueden plantear en el futuro problema bueno el otro gran problema termino aquí el otro la otra gran polémica regional es algo que aquí se da por descontado que es el impacto positivo los co-beneficios que tiene o la integración de cadenas de valor que este tipo de transiciones va a traer para el país lo hemos visto claramente con España en todas las exposiciones y en el lugar preponderante y predominante que tienen las empresas españolas en el mundo bueno esto es una discusión en la región debe asociarse la transición debe condicionarse la transición energética a el desarrollo de componentes industrias locales y empleo bueno esto es un gran dilema porque puede plantear no solo una demora como ocurrió en Brasil como nos explicaron ayer muy bien sino también severas limitaciones a la inversión yo lo dejo allí culmino diciendo que creo que el enfoque de Nexo presenta una oportunidad interesante para reajustar o redefinir o transformar modelos de desarrollo que son muy intensivos en el uso de recursos naturales pero que muestran unas limitaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y la equidad social muy muy grandes la interacción entre energía energías renovables y agricultura es muy relevante para la región por lo que acabo de explicar y claramente hay un gran desafío en definir de manera sostenible quien paga los costos de la transición energética que necesariamente la región debe afrontar gracias es doctor por la universidad de Granada profesor contratado doctor por la universidad de Granada también participa muy activamente en un grupo de investigación sobre derecho ambiental energía y ordenación del territorio y es autor de diversas numerosas publicaciones sobre energía eólica sobre las cuestiones jurídicas económicas y ambientales que plantea la energía eólica y su implantación y también ha trabajado sobre la regulación de la energía eólica en Asia más concretamente en Japón con lo cual estamos a los espectantes con su intervención gracias muchas gracias Carmen por la presentación y ante todo por supuesto no puedo dejar aunque estemos muy limitados de tiempo no puedo empezar sin agradecer a Francisco Delgado Piqueras y a todo el equipo que le ayuda esta invitación para participar de forma activa y algo menos de forma pasiva porque me he incorporado tarde al Congreso pues en un evento pues tan interesante creo que se está verificando que lo está haciendo el tema que se me ha asignado es el derecho de las energías renovables en Asia bueno realmente no dice el título no dice derecho pero bueno soy jurista y obviamente aunque tampoco voy a entrar en grandes pormenores jurídicos sino que como ha dicho el compañero vamos a tratar de dar una imagen amplia de vuelo de pájaro bird side view como suelen decir los anglosajones de este ámbito que es amplísimo es lo primero que tengo que decir y por tanto bueno voy a estructurar la vamos a ver esto como se así ¿no? por tanto tengo que empezar diciendo que el objeto del análisis pues no va a ser toda Asia obviamente veremos algunos datos relativos a toda Asia pero después nos centraremos en algunos países que me parecen más relevantes por tanto no es de toda Asia salvo algunos aspectos globales y si va a ser de algunos de los países que creo que están liderando este sector en la región asiática por otra parte es indudable la importancia de China y también India cada vez más en y para el mundo los objetivos de cumplimiento de bueno de la lucha contra el cambio climático obligan necesariamente a tener en cuenta estos dos países y a ver qué es lo que hacen en términos energéticos aparte de que ya están empezando a ser protagonistas en el sector energético a nivel mundial pues también hay que tener en cuenta que aunque no lo fueran pues hay que tenerlo en cuenta y estar preocupados por lo que por lo que puedan hacer la presentación pues va a ser muy sencilla y espero que sea también corta voy a presentar unos datos generales y por tecnologías a nivel mundial y después me voy a centrar en estos países protagonistas del proceso de la evolución de las energías renovables en Asia después de habernos fijado en algunos de los elementos que creo que nos van a servir luego para contrastar esos datos esa información con las medidas de fomento los mecanismos de apoyo que han adoptado estos países y ver cómo qué interrelación hay si es que la hay y por último unas conclusiones pues al hilo de todos esos datos bien me he basado para la obtención de los datos en un documento que es el que ven ahí Renewable Energy Statistics de 2017 de IRENA es el organismo internacional bueno saben que existe la agencia internacional de la energía e igualmente más recientemente se ha creado esta agencia específicamente dedicada al análisis de las energías renovables este documento es muy extenso tiene más de 300 páginas y se centra en tres partes tiene una parte que la dedica a la capacidad y a la producción de las energías renovables por regiones por continentes y por países después habla de otra tiene otro apartado que habla sobre los balances de la energía renovable y ahí mete muchos datos mucho más específicos concretos sobre estas y su participación en los mercados y por último también habla de la financiación de las energías renovables en el mundo los financial flows los flujos financieros no nos vamos a fijar en estos dos segundos bloques sino que simplemente voy a utilizar el documento para analizar los datos de capacidad energética renovable instalada en Asia bueno primero hay que aclarar que las cifras que vamos a ver son megavatios capacidad instalada en el siguiente cuadro vamos a ver el share la parte de energías renovables que aporta cada continente de todas las energías renovables y que incluye según el estudio el análisis las energías que pueden ver hidroeléctrica de cualquier tamaño de hecho la dividen en tres pequeña mediana y grande las tecnologías marinas que son incipientes todavía no están muy desarrolladas la mareomotriz la undimotriz etc la eólica por supuesto terrestre y marina la solar fotovoltaica termoeléctrica son las dos no la térmica más seca sino lo que sirve para producir electricidad bioenergía que pueden ser biomasa sólida o biolíquidos y la geotérmica también este estudio incluye la off-grid capacity la capacidad no conectada a la red que en algunos países es más importante en los países desarrollados mucho menos bien aquí tenemos la primera tabla no vamos a analizarla detalladamente pero si ver como Asia lidera la evolución lo interesante de estos los años de cuyos datos habla el informe son pues del periodo 2007 a 2016 podemos ver toda la evolución en esos 10 años y vemos como la media mundial pues prácticamente duplica en 2016 las cifras de 2007 y Asia por el contrario casi triplica después viene Europa aquí están de mayor a menor capacidad instalada después viene Europa no llega a duplicar y el resto pues se quedan todas un poquito por debajo salvo América Central que es la que menos en términos absolutos la que menos capacidad de energías renovables tiene pero también en ese intervalo de 10 años ha llegado casi a duplicar su capacidad bien simplemente retener estos datos ya sabemos que que Asia es bastante bueno está cada vez más potente en materia de energías renovables pero bueno tener un poquito en qué medida exactamente está siéndolo de estas cifras anteriores que son referidas a toda la energía renovables nos vamos a fijar en estos tres en estos tres tecnologías y no en todos los continentes como hemos visto antes 1, 2, 3, 4, 5, 10 10 u 11 hay 10 bueno entre áreas regiones y continentes esta es la clasificación que hace Irena pero nos vamos a fijar a partir de ahora solamente en las principales las que están en lo alto de la lista ¿por qué nos vamos a fijar en esas tres tecnologías? pues ya se ha dicho a lo largo de estas jornadas de este congreso son las más importantes indudablemente empezando por la hidroeléctrica de cuyo porcentaje en el mix energético renovable ya nos ha hablado el compañero y desde el punto de vista cuantitativo pues cada vez son más o suponen un peso mayor las otras dos tecnologías también eólica y solar desde el punto de vista tecnológico también su evolución justifica estos datos en el sentido de que están llegando a la llamada paridad de red gracias a su aprendizaje tecnológico y bueno eso está provocando que todas las barreras a la introducción de energías renovables de las que se ha venido hablando en los últimos lustros pues ya podamos decir que han sido superadas por al menos estas dos energías estas dos tecnologías e incluso las externalidades de las energías convencionales de las que hemos hablado y que no no internalizan al cien por cien pues no está tampoco suponiendo un problema para estas dos tecnologías en concreto ya son mayores de edad podemos decir por tanto nos fijamos entonces en esas cifras referidas a esas tecnologías en el mundo en Asia Europa y América del Norte o sea las principales y por qué no dispersarnos demasiado vemos que en la energía hidroeléctrica y liderada por China como veremos después la única que crece algo es en hidroeléctrica es Asia el resto se mantiene bastante igualada la capacidad en diez años de evolución bueno esto se debe a que en los países desarrollados la hidroeléctrica ya está muy implantada desde hace muchos años y ya las ubicaciones posibles para la gran hidroeléctrica pues son cada vez menores y en algunos países como veremos luego por ejemplo Japón en su mecanismo de apoyo a las renovables no incluye a la gran hidroeléctrica solamente a la pequeña y la mediana ya no tiene sentido porque no es posible mayor capacidad en este sentido la eólica terrestre y marina pues aquí sí podemos ver un crecimiento exponencial vemos como Asia de 15.000 megavatios pues duplica no perdón multiplica por pues 12 su su cifra inicial Europa lo hace de forma más modesta triplica casi y América del Norte pues también tiene unas cifras considerables por supuesto gracias a Estados Unidos ¿qué pasa con la solar fotovoltaica y la termoeléctrica? aquí hay que decir que bueno el porcentaje de la termoeléctrica no es muy no es muy grande pero España lidera absolutamente a nivel mundial lo que es la capacidad termoeléctrica instalada en nuestro país y después le sigue Estados Unidos pero salvo ese pequeño porcentaje que indico en el trabajo que creo que está a disposición si no me equivoco de los participantes en el Congreso y que pueden ver más tranquilamente pues salvo este pequeño porcentaje termoeléctrica de los cuales España y Estados Unidos son los grandes protagonistas pues la mayor parte la grandísima parte es de solar fotovoltaica y aquí también vemos un crecimiento espectacular de Asia de Europa también y quizás algo menos de América del Norte pero también bastante destacado bien ya nos centramos en Asia dentro de de ese protagonismo que hemos visto claro de Asia en materia de crecimiento de la capacidad instalada en energías renovables pues vamos a ir comparando estos países China India Japón Vietnam Corea del Sur Indonesia Tailandia y Pakistán simplemente fijándome en la potencia instalada al final del periodo es decir cuáles son los que ahora mismo están mejor situados en materia de capacidad esto no es un estudio que relacione a la a la población con la capacidad instalada no es per cápita entonces uy perdón creo que le he dado algo que no debía por tanto por tanto estamos analizando las cifras en términos absolutos bueno en cualquier caso pueden ver como en la mayoría de los países sobre todo que lideran este proceso el crecimiento es bastante importante China más que triplica su cuota India un poquito más modesta de forma más modesta lo duplica Japón también está bastante bien son triplica casi algo más que duplica diríamos la capacidad inicial del 2007 y ya el resto bueno podemos decir que Vietnam destaca bastante en ese crecimiento pero la gran parte de este crecimiento se lo debe a la energía hidroeléctrica convencional a la gran hidroeléctrica porque es un país menos desarrollado y en este campo tenía más posibilidades de crecimiento igualmente China en la hidroeléctrica hemos visto que todavía tenía un poquito de posibilidad de crecer cosa que no se puede decir de Europa es más difícil que ocurra o en Japón Japón está absolutamente ya saturado en ese sentido cifras de la hidroeléctrica muy rápidamente solamente bueno esto hace falta un poquito de análisis más detenido en lo que no vamos a pararnos ahora porque me interesa más ver cómo las medidas mecanismos que han utilizado estos países pues ha podido favorecer o no la el crecimiento la evolución de estas cifras hidroeléctrica fijaos en China especialmente en el resto hay menos crecimiento pero en Vietnam prácticamente todo el incremento de capacidad que veíamos en el anterior que era referido a toda la energía renovable pues prácticamente todo es gracias a esta tecnología eólica algunos prácticamente no tienen nada aún Vietnam y sobre todo Indonesia prácticamente no han experimentado ningún despegue en esta tecnología aquí tienen los datos de la solar todos estos datos están en ese en ese informe de la de IRENA lo que pasa es que yo los he extractado porque es un documento larguísimo y va mezclando datos pero lo que quería con todo esto es lo que viene a continuación y que quiero presentar rápidamente el objetivo era cotejar los datos para ver cómo los mecanismos e instrumentos de apoyo que han utilizado estos países ha podido tener alguna incidencia que seguro que sí pero en qué medida o cómo ha incidido esa esa política de fomento bien empezamos por Japón bueno empezar por Japón no por ningún motivo el primero la lista estaba China luego India pero bueno aprovechando mi mi procedencia de Japón y que pues voy a y además como saben y como ha presentado la moderadora pues tengo algo más publicado sobre Japón y mi conocimiento es mayor y por tanto me gustaría destacar que en el caso de Japón tiene dos momentos que claramente destacan cuando analizamos los datos 2012-2013 y 2009-2010 en menor medida hay un crecimiento claro proporcionalmente hablando y eso es gracias a precisamente la aprobación de sistemas llamadas FIT de feed-in-tarifs para lo cual Japón pues bueno tuvo varios modelos pero entre ellos se fijó especialmente en Alemania y en España algunos de los presentes pueden pensar bueno espero que hayan confiado lo bueno y no lo malo porque claro hay de todo después hablaré un poquito más de esto si puedo China tiene muchas medidas en dos décadas si estudiamos un poquito los mecanismos que ha adoptado pues tiene una infinidad de medidas pero ocurre lo mismo hay un incremento notable de la energía eólica en 2010 y eso y la solar ocurre lo mismo en el 2011 pero en cualquier caso esos datos podríamos decir que coinciden con la adopción de medidas de fomento de este tipo de feeding tariffs que están adoptando pues estos países al igual que otros en India pasa poco más de lo mismo no tiene tantas medidas a nivel estatal como en China pero hay que tener en cuenta que cada estado también tiene la posibilidad de establecer medidas por ejemplo hay tres o cuatro estados que han adoptado de forma independiente el sistema de balance neto que se intentó en España bueno hubo un borrador de real decreto que regulaba y que incluía ese sistema de balance neto que podría haber favorecido al autoconsumo pero en sucesivos reales decretos y el último que se ha aprobado finalmente pues ya descartaba ese mecanismo pues ese mecanismo de balance neto está incluido en algunos de los estados de India igual que ha ocurrido en Estados Unidos pero balance neto se ha adoptado al final en casi todos los 50 estados aunque ahora está ahí unos ajustes todo esto necesita ajustes por supuesto pero una cosa es ajustar los mecanismos y otra cosa es simplemente descartarlos eliminarlos eso bien más o menos sigo haciendo el análisis ya digo esto está un poquito más desarrollado en la ponencia que tienen por escrito y bueno se ven algunos problemas en Vietnam en la fijación de las tarifas que es otra cuestión de la que quería hablar no basta con acertar en el mecanismo que no tiene por qué ser la feeding tarif puede ser la RPS o los certificados verdes depende mucho de las circunstancias de cada país y también de la voluntad política pero la cuestión de la fijación de las tarifas es importantísima en Vietnam han hecho lo contrario que en España han visto que inicialmente fijaron unas tarifas muy bajas y han tenido que subirlas porque llevan varios años con el sistema feeding tarif implantado y no había ningún crecimiento todo eso lo hemos visto en los datos y al final ya se ve un poquito de repunte porque ya se ha anunciado que se van a subir las tarifas y a partir de ahora posiblemente mejore la situación en Corea del Sur que es el único país de los analizados que no tiene sistema feeding tarif sino que ha optado por el RPS RPS Renewable Portfolio Standard que es el sistema que utiliza Estados Unidos lo que pasa es que Corea del Sur quizás no se note tan la influencia tanto de este mecanismo de apoyo porque o al menos no tanto como en Estados Unidos porque Estados Unidos aunque de forma intermitente ha contado con otros apoyos a nivel federal los RPS eran a nivel estatal a nivel federal estaban los PTC los Production Tax Credits que también ayudaban a ese fomento en Indonesia pues está un poquito condicionado por la importancia que le dan a la geotérmica porque Indonesia es en potenciar geotérmico es el número uno del mundo la segunda era Japón o Estados Unidos no recuerdo por aquí por aquí lo tenía pero bueno ahí en esos tres puestos están entonces le ha prestado menor atención al resto de tecnologías y eso también se ve en las cifras Tailandia también ha sufrido algunos problemas pero tiene objetivos ambiciosos también en la línea Binan puede ser que a partir de ahora veamos mejorada la situación en Pakistán pues hay pocas medidas en el propio documento en otro documento de Irina puede verse como las medidas adoptadas son pocas pero además como dicen unos autores desorganizadas bien paso con esto a las conclusiones claramente los sistemas de feeding tarifs los que habíamos adoptado en Alemania Dinamarca y en España son las más utilizadas actualmente en Asia la elección del mecanismo de apoyo como he dicho antes es importante pero depende de muchas condiciones y por tanto esto no significa que las que el sistema fit deban de ser las más eficaces pero de hecho es la que es la que está siendo adoptada en la mayoría de los países de Asia y es la que mayor efectividad está demostrando pero yo diría que depende mucho también de la situación del mercado en un mercado emergente en el sentido de emergente en energías renovables tiene sentido pero la carga que se supone para el sistema es creciente y se va añadiendo a los costes del sistema y se queda durante el periodo regulatorio que se le otorgue a las instalaciones que se van sumando por tanto la carga es creciente y es lo que ha pasado en España al final hemos tenido que cambiar hemos tenido que podríamos ponerlo entre comillas pero en definitiva era un momento que había que que teníamos que llegar en cualquier caso hemos hablado antes de la paridad de red y eso era era inevitable y es lo deseable como ha dicho también el representante de la Unión Europea que nos ha hablado en esta mesa claro después se habla del carácter tecnológicamente neutro en eso le doy la razón a Mariano Vacío Lupo y hay otras tecnologías que hay que apoyar y por tanto bueno aunque haya algunas tecnologías como la eólica solar que están llegando ya a ese momento de paridad de red y a los que probablemente ya no les hagan falta estas medidas pero sí que hay otras tecnologías que conviene por su carácter gestionable incorporar a la red por tanto creo que bueno en el caso español podemos hablar de acierto por una parte pero ha tenido muchas cosas mejorables pero en cualquier caso yo diría que era casi inevitable digamos a lo que hemos llegado pero hay que hacer las cosas de una forma más gradual y aquí es lo que quería hablar de la tariff digression creo que Japón en ese sentido ha aprendido la lección de España y lo que no hicimos aquí que empezamos con unas primas a la fotovoltaica por ejemplo de cuarenta y tantos céntimos que después de repente bajó a treinta y algo después de unos años y después al final ya hemos acabado con todo el sistema eso creo que Japón lo está gestionando mejor y desde el 2012 que implantó el sistema FIT a través de una ley de energías renovables empezó pagando cuarenta y dos céntimos bueno depende de la tecnología en concreto depende de la potencia instalada pero el kilovatio hora de energía solar fotovoltaica estamos hablando de 2012 y ahora en 2016 vamos ya por diecinueve céntimos y ha ido bajando gradualmente cada año creo que es una esa es la forma que había que haber actuado aquí también en España la tariff digression esa reducción paulatina y digamos controlada de las tarifas ¿cuál es la consecuencia de todo esto? pues no solamente Japón sino también otros autores internacionales pues han reconocido el éxito español por eso decía lo de que sea cierto o no a cierto pues en parte sí pero en otras cosas no se podía haber hecho lo mejor España es un referente como se ha dicho a lo largo de la mañana su referente a nivel mundial pero también se dan cuenta de los errores y se trata de evitar esa incertidumbre falta de predecibilidad de la que ha adolecido nuestro nuestro sistema y nada más muchas gracias por la atención aplausos ¡Gracias!